El Black Friday o Viernes Negro es una costumbre estadounidense en la que las casas comerciales aplican descuentos especiales sobre productos tecnológicos o de línea blanca. En Ecuador, esta tradición está siendo adoptada poco a poco para atraer a los clientes. Nosotros también hemos aplicado descuentos por todos los fines de semana. Lo hemos venido haciendo durante todo el año para que los clientes puedan sentir un incentivo para que puedan adquirir sus productos con mayores ventajas. Y este fin de semana no ha sido la excepción, también hemos sacado unos buenos descuentos de todo lo que corresponde a línea blanca y audio y video también. Esta actividad comercial ha incrementado su acogida en el país. Tenemos buena experiencia también en el exterior y ahora como se está implementando aquí de a poco, entonces vemos que sí hay buenos descuentos y sí cumple con lo que dicen. Las promociones que los almacenes exponen en sus vitrinas pueden variar según cada una. Por ejemplo, tenemos televisores de 32 pulgadas en 400, 500 dólares, entonces eso da mayor accesibilidad al cliente. Los medios de comunicación ayudaron a la difusión del Viernes Negro en el país. Bueno, justo habíamos escuchado en varios lugares de la prensa que se venía lo del Black Friday y también aquí en Ecuador, me parecía muy interesante, nosotros al necesitar de una cocina justo venimos a buscar aquí en las Naciones Unidas, en un sector donde existen varios almacenes de electrodomésticos y sí hemos encontrado buenos descuentos. Para la Agencia de Noticias Andes, Jaime Jaramillo.